hola a todos gracias por acompañarnos hoy hablaremos de asilo voy a aplicar cómo puedes solicitarlo a pesar de que esta administración actual ha reducido el número de asilados permitidos en los eeuu cada año de 2016 pero sigue siendo una forma válida de obtener su green card el año fiscal 2019 inmigración descubrió que 75 mil 252 solicitantes cumplieron con el estandar de miedo creíble en su proceso de solicitud para asilo hay dos tipos de solicitudes de asilo afirmativa y defensiva voy a aplicar que son y te daré ejemplos para que puedes entenderlo mejor probablemente hayas escuchado mi historia pero en caso que no quería compartirla contigo mi nombre es andrés méjate soy abogado de inmigración mi familia me dio en eeuu cuando yo era niño llegamos aquí con visas y contratamos a un abogado ese abogado nos prometió que podría ayudarnos a obtener nuestra green card nos en los próximos cinco años para que obtengan su estatus legal mi oficina hace todo lo posible para ayudar a clientes que tenemos el privilegio de servir como si estuvimos ayudando a miembros de nuestra propia familia considera cada uno de mis clientes como parte de mi familia y ahora mi familia es enorme porque hemos ayudado a casi cuatro mil personas a presidir su sueño de tener un estatus legal calificas para ser legal quieres saber sólo llama al abogado andrés mejer cuando y cómo puedes presentar tu solicitud afirmativa en contra defensiva para calificar para el asilo tienes que presentar la solicitud dentro de un año de tu último ingreso a los eeuu si ingresaste legalmente simplemente muestra tu pasaporte esto se llama una solicitud afirmativa y se presenta antes de inmigración pero si ingresaste sin inspección ilegal se pone más difícil comprobar cuando entraste si has mantenido las visas durante todo el tiempo de los eeuu no estás limitado a un plazo de un año sino que tienes que presentar la solicitud dentro de un año después de que se expira tu estatus si no cumpliste con la fecha límite de un año existe unas excepciones por el cambio de circunstancias en tu vida personal o en la condición de los eeuu o tu país de origen que fue importante para tu elegibilidad para el asilo y que presentaste dentro de un tiempo razonable después de que sucedieron estas circunstancias o cuando te enteraste de ellas por ejemplo no tenías miedo de regresar a tu país cuando entraste los eeuu pero ahora tienes miedo porque hay personas como como usted que están siendo perseguidos por ejemplo hay un nuevo gobierno se convertiste activo en actividades políticas o religiosas al dejar tu país de origen lo que ahora te pone en riesgo de presentación por ejemplo naciste en irán viniste a los eeuu te casaste con una mujer cristiana y te convertiste a cristianismo si tú regresas ahora mejor te matas estás divorciado y tu pareja era el solicitante principal por lo que ahora debes presentar la solicitud por tu propia cuenta si no cumpliste con la fecha límite de un año hay otra excepción si experimentaste circunstancias extraordinarias material a tu elegibilidad para el asilo y presentarte la solicitud dentro del tiempo razonable después de que ocurrieron las circunstancias eso significa que los eventos en tu vida antes o después que ingresaste los eeuu se relacionan con tu presentación oportuna y la presentación dentro de un tiempo razonable después de que las circunstancias extraordinarias dejaron de afectarle también tienes que demostrar que no creaste las circunstancias extraordinarias a través de una acción o acción por ejemplo cumpliste un crimen tuviste la cáncer por cinco años bueno tú tú causaste el crimen te contaban culpable eso no es una razón excepcional algunos ejemplos incluyen si sufriste una enfermedad psiquiatra o médica grave durante al menos parte del periodo de asistencia ineficaz de tu abogado o notario o estafador directamente relacionada con el retraso en la presentación tienes que actuar rápidamente después de no haber presentado asistir a tiempo tiene que documentar qué sucedió pruebas de que yo hay de contarte con esta persona que tiene que explicar sus razones porque confiaste en esta persona incluyen las razones culturales o de idioma por los que pensó que esta persona era un abogado y explicar lo que esta persona hizo o no hizo te llamarán a o te entrevistar a un oficial de asilo que te hará una serie de preguntas al final de la entrevista el oficial tomará una decisión sobre esta decisión muchas veces no se toma el mismo día de que te dar la entrevista si te aprueba te otorgará el estatus de refugiado y un año después podría solicitar tu residencia legal permanente a través del formulario y 485 si inmigración te niega la solicitud te colocarán en un proceso de deportación tal vez esto puede asustarte pero ser puesto en proceso de deportación te da una segunda oportunidad para solicitar asilo una solicitud de asilo defensivo se presenta cuando estás en proceso de deportación esto puede puede suceder si estás en los eeuu y te colocan a un proceso de deportación o si te atrapan en la frontera y te ponen en un proceso de deportación cuando intentaste ingresar a los eeuu de cualquier manera todavía tienes que presentar la solicitud dentro de un año de su último entrado al país si crees que puedes calificar comuníquese con nuestra oficina trabajaremos contigo si calificas si no calificas podemos ayudarlo a determinar sus próximas mejores pasos incluyendo el análisis de la posibilidad de otro estado esperado a menudo hemos encontrado alivio para nuestros clientes cuando otros abogados dijeron que no había esperanza por favor suscríbase a nuestro canal para ver nuestros otros vídeos cuando se publique hasta la próxima manténgase sano y sano adiós